Número 9, Yanis Rivera, Riku, Kito Pajos. Número 8, Miguel Dávila, Beremigú, Gaya Online. Miguel Dávila, Beremigú, Gaya Online. Número 7, Caroline Lavoy, Cosmos, Seno Saga. Número 6, Andrea Batista, Jade, de Mortal Kombat. Ahí está Jade, un aplauso por favor. Número 5, Siungaray Yoshi, de Super Mario Brothers y de Big Brother. Número 4, Lonka Papp, Final Fantasy. De nuevo, aquí, felicitaciones a Número 4. Vamos con el tercero, premios de El Último Onker, Kabuki, y un retrial de iGamesPR.com. Tercer lugar, Frances Mayan, Happy Lady, de Yu-Gi-Oh!